Háganle una rueda a Juana Porque ella empezó a bailar Esa morena cubana Nos va a hacer hasta sudar Baila este ritmo con la pura sabrosura Muevete negra que esto se escande la pura Porque bailando todo es reina donde quiera Por esa gracia con que mueves tus caderas Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente sabroso como fujo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo se tienen que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Repito bailar a Juana Me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana Pero mira baila como Juana la cubana Chévere, chévere Háganle una rueda a Juana, porque ella empezó a bailar Esa morena cubana nos va a hacer hasta sudar Baila este ritmo con la pura sabrosura Muevete negra que esto se escande la pura Porque bailando todo es reina donde quiera Por esa gracia con que mueves tus caderas Muevela, muuevela chicas Con la sabrosura Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo se tienen que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Intento bailar a Juana Me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana Un paso para adelante y otro para atrás pero con ganas Chicos Sin hombre Cㄴ Chau